Escucho el disco hasta rayarlo y con él me voy rayando también No miento, hoy todo lo someto al mismo ritmo, le he dejado mi corazón abierto Ya lo he descubierto, ya sé cuál camino tomar Y ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Si nunca nos vendimos fue porque nunca nadie nos quiso comprar Es cierto, le dije lo que no me mata me hace más fuerte y entonces caí Bien muerto, ya lo he descubierto, ya sé cuál camino tomar Y que lo voy a contar, escucha bien, más que un camino es la forma de caminar Liviana y firme a la vez Cual rumba en la discoteca Con ganas y sin mirar atrás Sin mirar, sin mirar, sin mirar atrás Después del lunes viene el martes, no es un chiste, es empezar a pensar Experto soy en resignarme a la verdad, si estemos en la espesura o en el desierto Ya lo he descubierto, ya sé cuál camino tomar No hay que pensar en la espesura o 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 en Es una huella, es una huella